¡Oh! ¡Ey, ey, 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 ey! A ver mis poderosos ¡Que se escuche el grito de guerra! ¡Dale play, papá! ¡Y el grito mexicano! ¡Vamos a iniciar hoy! ¡Que salva la rueda! ¡Y que bailes de artista narco! ¡Iniciamos! ¡Para los malditos vagos! ¡Y toda la barra con famoso! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Escúchala! ¡Dice! ¡Vaya, bala! ¡Así! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Sabor! ¡La cosa! ¡Qué, qué, qué, qué chula! ¡Y que bailen los malditos vagos! ¡Y si pequeño jardín! ¡Dice! ¡Ay, la cosa! ¡Venga sabor! ¡Para la banda! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Así, así! ¡Ya llegaron las manos de Toluca! ¡Pegayos arcoiris! ¡Venga te saludo! ¡Oh! ¡Para, pata, pata, pata! ¡Para, pata, pata! ¡Para, pata, pata! ¡Para, pata! ¡Para, pata, pata! ¡Para, pata! ¡Para, pata, pata! Y baila de poeta, puro famoso a la verga con guías Se abrió la rueda Así, así, dice guías Pega el sabor Sal, 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 sal Sabroso Todos los que locos Es tarita y es chitara Toda la banda vidiana en las que las siguen Ahí ¿Cómo dicen? Esas No Deja el sabor Mira cómo era la verga famosa Es al revés, papi El más curioso De HP Es mi kilpa Pani San Juan de Mites Lleva la famosa, Javi A seca digital Es mi kilpa Puro famoso a la verga con guías Dice guías Más curioso Dinacía Rosas, baby Chepe de corazón famoso Es el chicharrito Chesma Llegaron los malditos hippies Navarra de Taz y Alecino Chepe de corazón famoso Es así guías Y todo el personal de la florería Renata Renata Güero Titandini Erech y el payo El famoso 3 metro siempre contigo Chantalo Echale el sabor Miren los saludos Al pitubo y mis niños de la calle Martina, Pikachu Giren de los chocos Miren el sabor Miren el sabor Y la mano arriba La mano arriba Sal, 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 sal ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? Sabor Esos malditos vagos USA y Brooklyn Hace guasherbaca chana Al licenciarero y a ñata Chapullín Al pitubo para Betty Cumbia Ese Wilson es venero y es chiquito El Vida y el Tardoya Chuya, El Salvador El bebo es mi pucha, Sergio El fijo Chico Coco Liso Papachito, Cane, Noco, Ajime y Dos Carminas Chico El virus, el vino Es arreglado, los latosos Cuanto Cuanto El más puro Mira que chula amante Las cierturas llevan ya Cotizados por River Jordan Carter Chistosa Criatura La banda de Toluca Como dice Se abrió la rueda Con servideros latinos Que chulada, mío Duro contra los chismes Pétalo Ahí Tiene el sabor Mira como la banda el cobra Es el luchis sabroso Dice Ahí Y esto se va Para Junior Mendes Ana la vaina de Quique Y toda la banda Chutibanda Todas las ducas me verán en juicio Ya venimos, llegamos, ya estamos con Famoso Siempre te apoyabas esta noche Llegó pegado Alejandrito Dorado Zambrano Toda breve en Nueva York La familia Dorado Zambrano Para todos buscan la doble calle 100% Vamos de corazón Esta noche Mi compadre internacional Vamos Alejandrito Pegado que es Puro Los piratas Llegaron los magos Llegó el asiento 3 Con el papo y la mujer dormida Oye famoso Siempre será reconocido Por toda la banda machina Llegó el asiento 3 El travisabe Y el seto Y El zapito El 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 Siempre Vamos a la ver Ya se va Si Si Se va la cumbia Ahí Esa noche La bandera poderosa de Juanada Para Y El 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 Ya se va la cumbia Dicen Desde el día se salí cinco horas viajé Hoy yo famoso a tu camina llegué He pedados a reconocer Chabacos 13 Fue me contigo pa'l pichón, el chile y el gata El borrón, el vago José El desconocido Esos no mi bote choqui De hecho tengo raza loca Eso va Ahí, ahí Dicen Es el anadito Sonideros de corazón Los banditos infernales Cácalos de cumbia Se va la cumbia ¿Cómo que sea? Ahí, ahí Ea, ea Cumbia 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 ¡Gracias!